Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, esta tiene que ver con el actual campeón Lewis Hamilton Porque vamos a conocer ahora los secretos de Lewis Hamilton para seguir como monarca de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, en una entrevista para el medio británico Men's Health Uki Uki, eso quería decir, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha compartido los secretos de su dieta y entrenamiento que le permiten seguir estando en lo más alto del podio Y bueno, le recuerdo nuevamente que voy a apostar por Hamilton este año en la Fórmula 1 ¿Y por qué? Por el hecho de que podría ser, este año si gana el campeonato podría ser su séptimo título Y sería el primero en igualar el histórico récord de 7 campeonatos mundiales de mi favorito de infancia Y sería el alemán Michael Schumacher y bueno, vamos a hablar un poco de aquello sin más que decir Bueno, como sabemos, si hay un deporte duro y disciplinado es precisamente la Fórmula 1 Y hay un piloto que ha dominado de forma abrumadora las carreras en los últimos años Y ese es precisamente el inglés Lewis Hamilton Bueno, como sabemos, el piloto británico envuelto en alguna que otra polémica Últimamente acusaciones de racismo en su deporte Al ser el único corredor de raza negra y sus críticas a la taunomaquía en España Es un auténtico reloj fuera de la pista Su estricta dieta y salvaje entrenamiento son el secreto del éxito Bueno, y a sus 35 años presume en una entrevista para el mencionado medio Men's Health UK De estar en el mejor momento de su vida Y bueno, me siento mejor que con 25 Eso es lo que dice mientras se prepara para empatar el número de títulos mundiales De, como yo ya dije, mi favorito de infancia de la Fórmula 1 El alemán Michael Schumacher Que actualmente tiene 7 Y convertirse en una leyenda mucho más grande Y bueno Bueno, su entrenamiento, esto es lo que dice Bueno, me gusta levantar pesas Pero tengo que asegurarme de no excederme Los pilotos de Fórmula 1 no pueden ser demasiado pesados Y más músculos significa más kilos También es una desventaja poner demasiado sobre los hombros y los brazos Ya que debes tener un centro de gravedad bajo en el coche También es importante tener un buen sistema cardiovascular En el transcurso de una carrera de dos horas Puedo llegar a tener una media hora de 160 y 170 pulsaciones Y durante la calificación hasta 190 Pero por eso corro mucho Los sprints son parte de cada entrenamiento Y bueno, y su cambio físico Bueno, cuando era joven Sentía que tenía energía de sobra Y podía hacer cualquier cosa No tenía un plan Ni siquiera Estiraba Solo me metía en el coche para ganar Pero con el paso de los años He experimentado diferentes disciplinas Como el boxeo O el Muay Thai Bueno, también hago pilates para el core Bueno Bueno Y en cuanto a la dieta Bueno Hace tres años decidí entregarme a la dieta vegana Y de lo único que me arrepiento es de no haber empezado antes Falafel Aguacate Fruta Bueno He aprendido a amar cosas que jamás había probado Y también he beneficiado mi fitness Y mi salud en general Nunca me había sentido mejor Antes mi energía era inconsciente Bueno Descanso y recuperación Bueno Desconectar es básico para mi rutina Muy importante para compensar después de una carrera Para centrarse en la siguiente Estar con mi familia y amigos Me ayuda a relajarme Eso sí No puedo vivir sin adrenalina Y me gusta todo lo que acelera al corazón Bueno Bueno Antes de terminar este video Como yo ya les dije anteriormente Yo apuesto por Hamilton Debido a que Si este año Gana el título mundial de Fórmula 1 Sería el primero en empatar Sería el primero en empatar A mi favorito de toda la historia De mi favorito infancia De la Fórmula 1 Que como yo ya dije Es el alemán Michael Schumacher Y bueno Y bueno Tal vez Tal vez Hamilton Vaya a donar algo De él Al museo Michael Schumacher Private Collection Que bueno Que el pasado 16 de junio Ya cumplió dos años De existencia Y bueno Así que Espero que Que Hamilton este año Llegue a la altura De esta De la leyenda Michael Schumacher Y bueno Con esto me despido Adiós Que me fuera Chao